Medellín, todos por la vida. Hola, soy María Piedad Maldonado, venimos de Santo Domingo de Los Áchilas de Ecuador a una visita para conocer de cerca la experiencia de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo de Medellín en virtud de los éxitos y el reconocimiento internacional que tiene el proceso exitoso de Medellín. Hemos conocido cercanamente toda la participación ciudadana, los modelos de gestión, las estrategias, toda la inversión y cómo se ha logrado llegar ahora a ser este Medellín luego de 20 años de un proceso tan profundo de transformación. Queremos agradecerles por esta lección que le dan a América Latina. A nosotros en particular los aprendizajes que hemos logrado son fundamentales. Somos una ciudad intermedia de 400 mil habitantes situada a tres horas de Quito, Ecuador y entonces para nosotros es fundamental lograr también la concreción de nuestros sueños, de tener una ciudad con dignidad para el buen vivir y que sea territorio de equidad, de oportunidades y de felicidad y realización de los ciudadanos y ciudadanas. Medellín, todos por la vida.